Que sube la marea Ay, dime lo que quieres Pide lo que sea Dímelo, mamita Si tú eres buena Conmigo Sube, que sube, que sube la marea Ay, dime lo que quieres Pide lo que sea Soy un pasarelo De este mundo herido Ay, dime lo que quieres Pide lo que sea Dímelo, mamita Si tú eres buena Conmigo Sube, que sube, que sube la marea Ay, dime lo que quieres Pide lo que quieres Pide lo que sea Soy un pasarelo De este mundo herido Sube, que sube, que sube la marea Ay, dime lo que quieres Dime lo que quieres Pide lo que sea Soy un pasarelo De este mundo herido De este mundo herido De este mundo herido